Yo, el PRI unido, con Verónica Flores Go, 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 yo, yo Todos unidos, primer distrito, nuevo Laredo, por el futuro Verónica Flores, es la diputada, que nos conviene Te lo aseguro, el PRI unido, un solo grito, nuevo Laredo, por el futuro Verónica Flores, es la diputada, que nos conviene Te lo aseguro Para trabajar con honestidad, no hay nadie mejor que ella Y tanto trabaja de aquí a allá, que parece una centella Para representar a nuestro ciudad, con razón y con justicia Verónica, es quien lo va a lograr, yo te entrego esta noticia Todos unidos, primer distrito, nuevo Laredo, por el futuro Verónica Flores, es la diputada, que nos conviene Te lo aseguro Y es Verónica Flores, que siempre ayuda a la gente Solucionando problemas, mirando siempre de frente Ella es Verónica Flores, nacida en esta frontera Es una amiga sincera Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Con voluntad y fuerza Trabajando muy duro Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Por una vida digna y un bienestar Seguro Hoy, hoy, hoy Todos unidos, primer distrito Nuevo Laredo Por el futuro Verónica Flores Es la diputada Que nos conviene Te lo aseguro El frío unido Un solo grito Nuevo Laredo Por el futuro Verónica Flores Es la diputada Que nos conviene Te lo aseguro Ella es Verónica Flores Que siempre ayuda a la gente Solucionando problemas Mirando siempre de frente Ella es Verónica Flores Nacida en esta frontera Es una amiga sincera Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Con voluntad Y fuerza Trabajando muy duro Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Compromiso es contigo Todos somos Tamaulipas Este primero de julio Vota PRI Todos somos Tamaulipas Hoy, 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 hoy Vamos a ver Hoy, 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 hoy